Reino de Francia Junio de 1349 ¡Venga, corre! ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! Vais muy rápido para mí Venga, hechitero, píchanos Más despacio, agotarás al villano ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar ¡Oh, venga! ¡Hoy ha sido un largo viaje! ¡Por favor! Madre dijo que intentara cansar ¡Sé valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! Vuestra madre se preguntará dónde estamos ¡Ha sido un largo viaje! ¡Anda! ¡Ve a estirar las piernas! ¡Ah! ¡Sí! Vale, esto acaba de mencionar a su madre Estos están demasiado contentos como... para hacer después de lo que ocurrió en el primer juego Así que creo que esta parte es antes del primer juego ¡A mi tía! Por cierto, es espectacular lo gráfico, ¿eh? ¡Mira eso! Un castillo ¡Vamos a verlo! ¡Pues nada! ¡A correr! ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! ¡Yo sí que suzo como un cerdo! ¡Eso es bueno! ¡Me gusta tu nueva casa! ¡Es un castillo! ¡Vale! ¡Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo! ¡Sí! ¡Y voy a transformarte en un escarabajo! ¡A mi tía! ¡Es demasiado poderoso! ¡Escondámonos! ¡Sí! ¡Contaré hasta diez! ¡Y luego iré a por vosotros! ¡El rey Hugo y... ¡A mi tía a la amazona! ¡Por supuesto! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ven a mi tía a la amazona! ¡Uno! ¡Hay que encontrar un buen escondite! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Escóndete de Lucas el pérfido! Esto, esto que estamos haciendo ahora es un tutorial ¡Ocho! ¡Nueve! Intentemos no perderlo de vista ¡Sí! ¡Si vienenos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Huelo miedo! ¡Yo! ¡Lucas! ¡Pérfido entre los pérfidos! ¡Juro que os haré papilla las piernas! ¡Y me las comeré! ¡Jeje! ¡Qué horrible! Todo esto es lo que vamos a tener que usar después en el juego Así que estamos en... En la parte de tutorial Espero que no saltes ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Sabes qué? ¡Deberíamos darle caza! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Acerca de Lucas por detrás sin hacer ruido mantén pulsado el botón izquierdo para asustarlo! ¿Dónde está Lucas? ¡Ah, ahí está! ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? ¡Que no se dé la vuelta! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo susto! Vale, vale Bueno, tengo que volver a estudiar Lucas Si quiero ser alquimista Ya eres alquimista Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale, adiós Ven, vamos a ver el resto del castillo Como vos deseéis, mi rey Llega el castillo Si, nunca habríamos llegado aquí sin él ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero... No te caigas Nunca me caigo Sí, claro El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino ¿Y es próspero? Lo era, pero Lucas nos atacó Cierto, el infame hechicero ¡Oh, un río! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! Y atención al detalle ¡Hola! Muy bonito ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino ¿Esa rama es vuestra frontera? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! Ponte detrás del tronco ¿Qué hacemos? Ya Quédate en la frontera Y húndelos antes de que crucen Bien ¡Contad con mi onda! Ya vienen los hombres del hechicero Los veo Salvaremos vuestras... Vale, apuntar con la onda Preparar disparo y disparar ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Sigue! Vienen más barcos Ninguna sucia magia mancillará este reino ¡Somos la magia buena! ¡Sí! ¡El rey aplaude! ¡Que vengan! ¡Los aplastaré! Muchos intentaron invadirnos Pero los íbamos retroceder ¡Porque somos la casa de Rune! ¡Hola! 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 Estaba de paso y escuché tu onda ¡Ah! Es que hace mucho ruido, sí Quería preguntaros Si podía jugar con vosotros Sí, pero... ¿Quién eres? Me llamo Tonin ¡Vivo cerca! Nosotros somos Hugo y Amicia ¿Sabes disparar, Tonin? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora luchemos! Vale, nos acaba de advertir Que la onda hace ruido ¡Vaya! Eso hay que tenerlo en cuenta después ¡Bien hecho! ¡No pasará! ¡Créeme! ¡Jeje! ¡Soy bueno! ¡Pero siguen viniendo! ¡Y seguiré huyéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Soldado! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Sí! ¡Están con el culo al aire! ¡Culo malgado! ¡Eh! ¡Calma! ¡Empiezas a hablar la lengua del diablo! ¡En la guerra! ¡Aquí no hay modales! ¡Vale! ¡Dales el golpe de gracia, Tonin! ¡Cuidado, Bomba va! ¡Oh no, Hugo! ¡Ha cubierto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale, muy bien, chicos! ¡Has ganado! ¡Se rinden! ¡Rendición aceptada! Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre, con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. ¡Que se dé bien! Adiós, Tonin. ¡Qué majo! Seguidme, Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Hundiste un montón! ¡Eres una capitana genial! ¡Y Tonin lo ha hecho bien! Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sé que ahora... Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesas mucho. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¿Qué me dices? ¿Atacamos? Vale. Estoy listo. ¡Ya! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Puerta cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? Déjame ver. Está cerrada. ¡Nos han visto venir! ¡Eh! ¡Pasadizo secreto! Vamos a colarnos. Sí. Buen plan. ¡Uh! Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. ¡Oh! Los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¿Te has hecho daño? No. Pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí. Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas. Son colmenas. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Por aquí. Amicia. Amicia. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os haré pedazos. ¡Corre! O a correr. Volved aquí. Tenemos que salir. La puerta. No, no. Ven. Estáis atrapados. Aquí. Sigue detrás. Estate atento a la salida. Ya está. Se acabó. Esta vez no nos dejaremos. Creíais que jamás os encontraríamos, ¿verdad? ¿Por qué? No podrás seguirnos. ¡Rápido! Ah, me pilló. Tenía que haber ido corriendo todo el rato. Amicia. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os haré pedazos. ¡Corre! Volved aquí. Tenemos que salir. La puerta. No, no. Ven. Estáis aquí. No tenéis a dónde ir. Sigue detrás. Estate atento a la salida. Ya está. Se acabó. Esta vez no te parece. Por aquí. No podrás seguirnos. Rápido. Es verdad. Padritos, veranojas, robando los frutos de tu extra trabajo. Adéchate. Rápido. No volveréis. Lo prometo. Comandar. Dejad. Detente. Venga, venga, venga. Se lo suplico. No. Por favor. Haberlo pensado dos veces antes de robarnos. Alas. No. Cielos, Matías. Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. He perdido a un chico y una chica. ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. Si los encontráis, matadlos. Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos. Vale, que seguir agachados. Y esconderse en la maleza. Qué desastre. ¿De qué os sirve ahora la cárcel? Qué cruzar. Ya. Nos van a matar. No, porque no nos van a ver. Matías, ven. Le han hecho daño al abuelo. ¿Verdad no? Amicia, la casa. No, no, abuelo. Vale, a través de la casa. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí. Nos escondemos aquí. Nos encontrarán. Debemos seguir. Menuda carnicería. Dios. Cuidado. Basta de lloriqueos. Puede que aún haya más cerca. Id a ayudar a los demás. No me encuentro bien, Matías. Me importa un bledo. Pero... No se mueve. Yo me encargo. La caja de herramientas. Hará ruido. No volverán. Para hacer menos ruido, puedes lanzar proyectiles a mano. Todos a todos. Son lunático. Ya nos han dicho antes que la onda hacía ruido, así que... Estaba a trabajar, maldita sea. ¿Alguien sigue escondido? Largo. De buena prisa. Hay que volver al carro y salir de este sitio. Bueno, pues estaría al final. Mamá se enfadará. No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia. Carga tú con la culpa. Vamos a tener que trepar en silencio. ¡Tonin! Sube. Arras la culata aquí ahora mismo. No estaré. Te voy a dar una somanta que ya verás. Oh, no. Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Probemos por aquí. Estas han aguantado. Hazte agacharitos. Espera. ¿Ahora? ¡Oh, no! Se acerca. ¿Qué narices? Ahora. Casi nos ve. Sí. Debemos tener más cuidado. Vale. Hay que llegar a esa puerta. Tengo que distraerle. Y, Tony. No voy a nada. Quiero darle un buen escarmiento antes que pase. Se habrá escogido por ahí. Ah, los jarrones. Si lo lanzo detrás de él. Tengo un hacha. Te lo advierto. Vamos allá. Dios, protégeme. Vale. Todo despejado. Dime que esta es nuestra salida. Sí. Han colgado ahí un pájaro. No. La han bloqueado. No. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. Por aquí. A ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que... Vale. Pero ten mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Venga, Hugo. Pesa mucho. Pero ya puedes abrir. Sí, bien hecho. ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. ¿No podemos dejarlo así? Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero... ¿Y si lo matan a él también? Shhh. En silencio. Vale, ahora podemos ir... A izquierda o a derecha. Cerrado. Probemos con... Esa puerta de ahí. No, esta no. ¡Para, por favor! Fuiste el mayor error de papá. Pero lo solucionaré. ¡Para! Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos. Ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No. Acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! Encárgate tú. Y no me decepciones. El chico... Ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. Hablas demasiado. No. No. No, no. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no es la primera vez. ¿Estás tú solo por aquí? Busco una forma de salir del castillo. Ya está. Sigue al pájaro. No, 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 no te vayas. Respira, respira. ¿A dónde vas? Tengo que volver. Quiero a mi hermana y mi mamá. Ese pájaro parece un fénix. Quizás él sepa dónde están. Sí, quizás las encuentre por aquí. ¿Qué, qué, qué es este sitio? Amicia. ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy mal. ¡No! Me duele. Por favor. Por favor. Deja de chillar y ayúdame. ¡Ayúdame a buscar! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Eso no! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Detén este ruido! ¿Qué es lo que quieres? ¡Haces mucho ruido! ¡Ya está! ¡Ya voy! ¡No quiero morir! ¡El agua le cura! ¡Desaparece! ¡Es el agua! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¿Puedo traer aquí? ¿A alguien más? Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y... Yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero... ¿Qué pasó, Amicia? En la granja. Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos agotados. Pero... La ciudad roja está cerca. Haremos que te vean allí. Nos reuniremos con un gran alquimista. De la orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resarzan. Lo harán. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. Pues no es antes del primer juego, ¿eh? Todo esto es después. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Ten cuidado. Veamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deís con los culpables. Yo también. Son mis sobrinos. Madre, deberíamos irnos. Ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. El chico. Son ellos. Ven. No, espera. Felicia. Tú, a por el carro. Que no escape. ¿Otra vez a escapar? ¿Estás por aquí? ¡Sal de una vez! Mi onda. Ah, no. Estoy en el carro. ¿Alguien la ve? Venga. Con cuidado. No. Estaba justo ahí. ¡Tienes que seguir por aquí! No. Hay que... Sé que estás por aquí. ¡Sal de una vez! Mi onda. No puedo levantarme. Si no me ve. Venga. Con cuidado. Es allí. Por aquí. Bien, bien. Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí. Largo. Cuidado. Es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. Tenemos intrusos. El carro. Te necesitan. Hugo te necesita. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido. Sin que nos vean. Cuidado. Tú puedes. ¿Sabisteis cómo? De una matía se arregle. ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortémosles la cabeza. Vale. Ahí puedo hacer ruido con una piedra. Y ahí también. Si mueres, ellos también. Es cosa suya. Han sido ellos. No te preocupes. Te encontraré. Para ver si me da tiempo. Ahora sí hay que correr. No, por ahí no era. Camino equivocado. Por abajo. Sí. Vamos a llamarlo todo. ¿Te yoqué? ¿Qué? ¡Motaste a mi hijo! ¡Porque no lo hicieron! ¡No, no! ¡Corre! ¡La casa! A la casa. ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Los demás han ido colina abajo! ¡Están viejos! A cuando me ataque ¿Puedo lanzarle una onda? ¿Una piedra con la onda? ¿Sí? Mira, ese ha aparecido ahí de la nada ¡No! ¡No nos da nunca! ¡No nos da nunca! ¡Es un infruso! 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 ¡No nos da nunca! ¡No nos da nunca! ¡Vamos aquí! ¡Van echando a correr! ¡Otra paz! ¡Ah! ¡No puede pasar! ¡Ah! 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 ¡Concreúntamos un engaño! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Los tengo! ¡Por aquí! ¡Ah! Pero eso me ha visto. No sé si eso significa que me ha visto. No. No me ha visto. ¡Vamos! ¡Mirad la zona! ¡Ah! 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 Vale por aquí. Es para bajar. Eso no es para subir. Son ellos. Son los huevos, son los huevos. ¡Ah! Son ellos. ¡Ah! 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 Entonces, a lo mejor si era por aquí. Por aquí. Sí. Y es por aquí. ¡Madre! ¡No! ¡Ando! ¡Madre! ¡Ya voy! ¡Eso es un niño! ¡Rápido! ¡Perdónalo! ¡Me lo suplico! ¡Se ve y ya por qué se convide a demonios! ¡Suéltala! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Mugo! Todavía respira. Está en shock. Ya está. Está bien. Ya está. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!